Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos sean a un vídeo más del canal I am Salamander. En esta ocasión les traemos mi humilde opinión acerca del evento de K-Aptitude 15 para lo que es COF 98 UM. Quiero aclarar que este va a ser un vídeo informativo para que ustedes puedan obtener a su K y por supuesto que sepan a qué es lo que deben estar retenidos, sobre todo si es que gustan farmear a este K. O sea, obviamente el evento está bueno, puedes adquirir arma, puedes adquirir la fashion y puedes adquirir lo que es acá en 3 estrellas o 4 estrellas. ¿Aproximadamente cuánto necesitas para tratar de sacar esto? Bueno, he escuchado los rumores y he escuchado algunas cosas, he leído los posts que han estado en el grupo y pues les debo de decir que necesitan por lo menos unos 35 a 40 mil diamantes. ¿Por qué es esto necesario chicos? Porque las bolsitas son muy muy variadas, muy muy variadas. Te puede salir en un tiro de una sola bolsita, te puede salir en un tiro de 3 bolsitas, en uno de 5 y en uno de 10. O si le echas todo, de todos modos al asador, pues te puede salir. Hay una mayor probabilidad de que te salga, es verdad. ¿Cómo lo hice yo? Lo hice de 3 bolsitas en 3 bolsitas, 5 en 5, para tratar de sacar fragmentos y tratar de sacar al personaje. Ok, la pregunta del día, ¿cuándo viene su resubasta? Recuerden chicos, lo que digo, yo aquí es mi humilde opinión, no se lo tomen toda verdad, hablo de lo de Misuchi, por el amor de todos. La resubasta posiblemente llegue en lo que es diciembre. ¿Por qué es esto que estoy opinando? Bueno, les voy a dejar la imagen aquí de lo que tenemos en la data que habíamos ya visto anteriormente, gracias a el Hammer. Y pues nosotros podemos observar lo que es un evento trascendente. Es un evento literalmente para no farmear acá. Para los que tengan material de ahorro, power fragments, promote, etcétera, etcétera, pues ya lo tendrán de 5 a 6 estrellas. Sin embargo, no les recomiendo en lo absoluto farmear aquí. Bien pueden farmear el arma y esto es muy, muy bueno porque el arma te puede llegar hasta salir 3 veces. El arma es mucho más indispensable de lo que es después de que te salga el personaje de K. Obviamente te puede salir si ya estás muy suertudo. Sin embargo, es mucho mejor mantenerte con una gran suma de diamantes y llegar de lleno a lo que es la resubasta. ¿Por qué lo digo aquí? Porque aquí les pueden tratar de quitar mucho, mucho diamante y al final de cuentas, pues nada más obtener unos cuantos fragmentitos. Al menos en la resubasta o si es que hay una resubasta ya muy temprano, por lo menos se van a tratar de pelear un puesto. Les van a dar fragmentos, les van a dar devolución de diamantes y sobre todo que les van a dar al personaje. Si bien les va, obviamente. Esto es todo mis queridos amigos. Recuerden que para farmear los eventos necesitan gastar diamante y sobre todo que aquí tendremos otro pequeño bonificación por días. Y ya sea si tú subes a tu personaje, pues vas a poder adquirirlo. Y estas misiones algunas son caras, así que no te recomiendo hacer gastos de diamantes ahorita mismo. ¿Por qué los necesitas? Mejor gástate en las bolsitas que te dan en el paquete de aquí. ¿Sí? Estas bolsitas valen mejor que las que te dan en esta parte porque no te dan mucho. Y solamente hay algunas que te dan arma y que te dan al personaje. Y pues bueno, espero que disfruten a su personaje. Recuerden, no es un mal evento. Es un evento a medias porque sí está caro. Pero obtienen muchos beneficios y no me quejo. No me quejo, tiene mi sello de aprobación. Y pues bueno, que disfruten del personaje chicos. Y sobre todo, que tengan una visión más a futuro. Les recuerdo que tenemos grupo de Discord, Facebook y WhatsApp en la descripción. Yo soy Salamander y nos vemos en el siguiente video.